Un presunto funcionario de la Secretaría de Movilidad de Jalisco logró evitar el conocido alcoholímetro gracias a su posición en el gobierno de Aristóteles Sandoval. El hombre, que aunque aseguró haberse tomado unos tequilas, evitó el torito, ya que logró identificar a varios del personal que se encontraban en el lugar. En la grabación también se escucha que el presunto funcionario da detalles del protocolo de trabajo que deben seguir las personas que laboran en el retén. Para evitar la prueba, el sujeto pregunta por sus compañeros para que le den la salida. Sin embargo, el hombre que graba el video le dice que no está y que espera que le den la orden. Al finalizar, se ve que una agente se le acercó al sujeto y le da la clave 85, que de acuerdo con los uniformados significa liberar sin hacer prueba. MMS Televisión. . Curso. Según las posadas tienen unlégalo que se targa el pio en los brazos de los mongres con el pio en el notions de este ministro de Ciudad Swag�를. Alguien de off por el systems core. 8.5 Elaborado por la Oficial 44.89 150 tiras de mañana Bueno, bien Por el número de inventario Whisky 29.517 Por Ochoa El número 8.5 Y más 1.55